Tenemos una nueva serie mexicana para Netflix, el estreno de una garrapata ahí medio extraña para Amazon Prime y unas teorías conspiratorias para Game of Thrones. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la primera emisión de VideoFan. Mi nombre es Susana Vendaño y es un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, lo que les quería platicar es que hace algunos días fuimos a un evento de Netflix en el que arrojaron bastantes datos interesantes sobre Latinoamérica. Lo más importante fue el estreno que anunciaron de El Diablero, una serie que se trata de un extraño trío de super heroína, sacerdote, cazador de demonios. Está bastante extraño y supuestamente cambiarán el rumbo de la humanidad. Habrá que ver, saldrá hasta el año 2018 lamentablemente, así que todavía tendremos que esperar muchísimo. Pero bueno, es importante también destacar que esta nueva serie será producida por Morena Films, quienes también realizaron la película de Daniel y Ana. No sé si la han visto, la verdad es que es una película muy extraña porque son los hermanos que secuestran y los obligan a tener relaciones sexuales. Podrían verla también. Y pues más o menos ahí nos podríamos dar una idea de cómo será esta extraña serie mexicana. Yo no tenía idea de que las imágenes de portada de series o películas o documentales que aparecían en la plataforma eran personalizadas para cada usuario o para cada región. Por ejemplo, Orange is the New Black, que es una serie que no es tal cual de amor, pero a lo mejor si al usuario le encanta estar viendo películas románticas para llorar o hacerse el harakiri o lo que sea, va a tener la imagen de alguna de las reclusas besándose para que sea mucho más atractivo. Pero por otro lado, si un usuario prefiere estar viendo matanzas, crímenes, sangre o lo que sea, pues quizá le va a aparecer en la portada a Piper Chapman disparándole a alguna reclusa y no tal cual a Piper Chapman besándose con alguien y así irá variando dependiendo de la región, las preferencias, los gustos de cada usuario. Otra cosa interesante que mencionó Netflix en el evento fue el hecho de que se aproximan más de 50 producciones originales para Latinoamérica, incluyendo nuevas temporadas, nuevas series, nuevas películas, etcétera, etcétera. Una de esas temporadas es la tercera de Narcos, que saldrá el 1 de septiembre y que relatará una historia completamente ajena al caso que ya conocemos de Pablo Escobar. Y bueno, en otros estrenos que no son precisamente de Latinoamérica, tenemos a The Defenders, Stranger Things y Death Note. Death Note la verdad me llama bastante la atención que quieran hacer una película porque pues sí hay una brecha cultural bastante grande entre Japón y Estados Unidos, entonces no sé qué también vaya a estar esta adaptación del anime. Otro dato curioso es que Death Note estará dirigida por Adam Wingard, quien ha estado detrás de proyectos como La Bruja de Villar 3 y Tú Eres el Próximo. Como en lo personal, ambas películas para mí fueron terribles en muchos sentidos, pero antes de juzgar, habrá que esperar al 25 de agosto, que será el día en el que se estrena en la plataforma. Pero ustedes díganme qué opinan, si creen que esta película vaya a ser prometedora, si va a estar chafa, si va a ser horrible, si Estados Unidos debería dedicarse a hacer otras cosas y no adaptaciones de animes, etcétera. Pueden escribirlo en los comentarios, yo los estaré leyendo y ya comentaremos al respecto. Con todo el auge de las plataformas de streaming, la verdad es que no se hemos olvidado de canales importantes como Cartoon Network, que en lo personal marcó mi infancia, no sé si les de ustedes. Pero bueno, lo que sucede es que el 7 de agosto se estrenó Dragon Ball Super, un proyecto que está supervisado por Akira Toriyama y que retoma el hilo de la icónica saga de Dragon Ball Z. Quizás sea una idea ya un poco forzada, como que no tenía dinero y dijeron, ah, Dragon Ball Z pegó, ¿no? Pues a lo mejor vamos a poder lograrlo con Dragon Ball Super. Pero será cosa de que ustedes me compartan sus comentarios, me la recomiendan, la están viendo, qué opinan de esta nueva producción. Como nota de Netflix, me gustaría hablarles sobre un nuevo estreno que llegará a la plataforma de Amazon Prime Video y se trata de una serie llamada The Tick, una garrapata que incluso la historia está basada en un programa ya medio viejito, a lo mejor ustedes lo recordarán. Pero bueno, se trata de una garrapata que es un superhéroe a la vez, azul, y recluta a un contador público para que esté detrás de toda la lucha contra el crimen. Esta serie constará de dos partes, la primera saldrá el 25 de agosto, mientras que la segunda a inicios del año 2018. Me gustaría hacerles una recomendación personal sobre una película que se llama Mi Novia Atómico, la cual salió el año 1999 y en la que podrán ver a grandes actores como Christopher Walken o Brennan Fraser. Y se trata de una historia en plena guerra nuclear, así que la familia busca refugiarse durante 35 años y lo que sucede después es lo que a mí realmente me impactó. Así que me gustaría que la vieran y la comentaran conmigo. Ya por último, me gustaría que me dijeran qué serie o película están viendo y en qué plataforma. Mi nombre es Susana Vendaño y nos vemos el siguiente sábado en la próxima emisión de Videofan. Sácame y otras cosas. Luego otra vez. Un dato curioso de esta peli... ¡Susana! Ok, malditos.